Hola, hola mis niños hermosos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas con Miss Daniela. Espero que todos se encuentren muy bien en casa, amores, en compañía de papito, de mamita y de toda la familia. Bienvenidos, me alegra muchísimo compartir este espacio con todos ustedes. El día de hoy aprenderemos una noción muy divertida. Se trata de la noción, rápido, lento. Muy bien. Pero antes quiero invitarlos para que veamos un pequeñito cuento y ya nos vemos. ¡Vamos! Érase una vez una liebre vanidosa que presumía de ser la más veloz del bosque. La liebre siempre se burlaba de la tranquila y lenta tortuga. Un día, harta de burlas, la tortuga desafió a la liebre a que le ganaría una carrera. La liebre, orgullosa y engreída, aceptó el reto. Al día siguiente, los animales se reunieron para presenciar la carrera. La liebre, muy confiada, dejó salir a la tortuga con ventaja y se quedó en la salida riéndose de ella. La tortuga empezó la carrera de una forma lenta pero segura, sin pensar en otro objetivo que ganar. Poco después, la liebre inició la carrera, pero se paró en un prado para descansar y allí se quedó dormida. Nuestra tortuga estaba a punto de llegar a la meta cuando la liebre se despertó. Al darse cuenta del tiempo que había pasado, la liebre se levantó y corrió muy rápido. Sin embargo, la liebre no logró alcanzar a la tortuga que acababa de ganar la carrera. Moraleja, nunca hay que burlarse jamás de los demás. Con paciencia y esfuerzo, lograremos nuestros objetivos. Muy bien, mis niños hermosos. ¿Les gustó el cuento? Sí, muy bien. A ver, ¿y quién ganó la carrera? A ver, ¿quién ganó la carrera? Muy bien, la carrera la ganó la tortuga. O sea, que la tortuga iba muy rápido o iba muy lento, lento. ¿Cómo iba la tortuga? A ver, vamos todos a hacer como hacía la tortuga. La tortuga iba muy lento, lento. Pero como fue tan perseverante y tan juiciosa, alcanzó a la liebre, la pasó y ganó la carrera. Y la pobre liebre se quedó dormida y perdió la carrera, ¿cierto? Así que la liebre iba muy rápido, 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 rápido. Y la tortuga iba muy lento, lento, lento. Muy bien, yo creo que ya sabemos cómo es la noción. Rápido, lento. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo. A ver, todos vamos a hacer como la liebre. Rápido, 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 muy rápido, rápido, rápido. Ahora vamos a hacer como la tortuga. Lento, lento, lento. ¡Como la liebre! Rápido, 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 rápido. ¡Como la tortuga! Lento, lento, lento. Muy bien, amores. Ahora juntos vamos a bailar la siguiente canción. Cuando digan rápido, vamos muy rápido. Y cuando digan lento, muy lento. ¡Lento, muy lento! Vamos a andar lento, muy lento. Y aquí nos quedamos. Lento, muy lento. Vamos a andar lento, muy lento. Y aquí nos quedamos. Rápido, 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 ¡alto! Rápido, 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 ¡alto! De puntitas, titas, titas, de puntitas, titastón. Marcho, marcho, marcho derechito, marcho, marcho, marcho derechito, marcho, marcho, mis pies puntitos van. Marcho, marcho, marcho derechito, marcho, 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 marcho derechito, marcho, marcho, mis pies puntitos van. Muy bien mis niños hermosos, así que ha llegado el momento de realizar nuestra actividad. Así que vamos a sacar la siguiente guía de nuestro módulo. ¡Tarán! Aquí tenemos dos cuadritos. Uno para los animales o para las cosas que van muy rápido, 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 rápido. Y otro para los animales que van muy lento, lento, lento. Muy bien, así que vamos a acercarnos un poquito. Aquí tenemos una tortuga. ¿Será que la tortuga va rápido, rápido, rápido o lento, lento, lento? A ver, ¿dónde irá la tortuga? Muy bien, la tortuga va justo aquí en la derecha, así que vamos a recortar y la pegamos en el recuadro donde dice lento. Vamos a pedir ayuda a nuestros papitos y vamos a recortar todas las imágenes y las ubicamos de acuerdo a cómo ellos se desplacen, rápido o lento. Así que la tortuga va lento. ¿Este cohete? ¿Será que el cohete va lento, lento, lento o rápido, 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 rápido? Muy bien, va muy rápido, así que lo vamos a cortar y lo pegamos aquí donde dice rápido. Muy bien, mis amores. Así que una vez finalicemos la actividad y ya hayamos coloreado todos, todos, todos los dibujitos, no olviden compartirnos sus fotos y videos para conocer cómo les quedó esta linda actividad. Los quiero muchísimo, los extraño, les envío un besito y un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima clase. Bye, bye.